Good morning New York City, hoy es 28 de agosto Estamos aquí en Chicago, Illinois, en la tienda En la misma rutina de siempre, diario, hacer globos temprano, antes de empezar por lo demás Mañana es 29 de agosto, cumpleaños de Michael Jackson De Gary Indiana En Gary Indiana nos pasamos un cumpleaños de Iván Pasamos un Happy Birthday Este está pegado No usamos este, usamos otro La vida es bonita cuando haces cosas bonitas En Nueva York y Chicago, Illinois Y Acapulco, donde nací El primer globo del 28 de agosto Happy Birthday Estamos coordinando lo que es el día del trabajo El primer globo La vida es bonita cuando haces cosas bonitas Las tuyas propias Y no copias a la demás gente Y no te importa lo que haga la demás gente Ser tú mismo con lo que tú haces Viviendo bonito En Nueva York Tengo que hacer muchos globos ahora Tengo que hacer muchos globos ahora Gracias.